¡Puerto Rico, gana! ¡Ahora sí, Puerto Rico! Llegó el momento que estamos esperando. ¡Comienza! ¡Puerto Rico, gana por Telemundo! ¡Y ya llegó! ¡Ya está con nosotros! ¡El más que regala! ¡El más querido! ¡Alex DJ! ¡Oh! ¡Pero qué estilo! ¡Qué rayos! ¡Guau! ¡Oye, le subieron el sueldo! ¡Le subieron el sueldo a Alex! ¡Estamos en vivo! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Lo prometido! ¡Lo prometido es deuda! ¡Princesa en el restaurante, Princesa Gastro Bar! ¡Y ahora sí, señoras y señores! ¡Estamos preparados! ¡Pero antes, me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Eso! ¡Mi amor! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! Y tú fuiste la ganadora, así que muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Y vamos a pasarla súper bien! ¡Yo voy a pedir risotto! ¡Voy a pedir risotto! ¿Está bien? ¡Con churrasco! Así que, mi amor... ¿Qué pasó, productor? Te veo ya mismo, mi amor. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? Una persona fue a tomar café a otro estudio y me dijo que estaba autorizado por voz. ¡Ah! Los del equipo de Puerto Rico Gana, yo lo vi. Estaban en Alexandra, en una producción, en Alexandra, tomando café. ¿Qué hacen allá en Alexandra? No tengo la menor idea. ¿Qué ustedes hacían en Alexandra a las 12? Estábamos promocionando el show. Promocionando el... Si te vi como una taza de café, tú lo que estabas buscando era café. ¿Y ustedes? Cacheteando. La taza decía Puerto Rico Gana. Mira que después Alexandra se pone por ahí a decir cosas. Sugiero que entren ahora a Facebook. Vamos a poner un post. Si lo suspendemos o no. Mira, pero dile a Alexandra que Telemundo PR, pues, ponen muchos posts míos. Pero ya hablé con mi amiga para que pusieran un post de vez en cuando de Alexandra. ¡Alessandra, te quiero! Mira que muchos la queremos. Mira, mira que muchos queremos a Alexandra. ¡Para, para, para! ¿Pero qué es eso? ¡Alessandra, estamos contigo! ¡Alessandra, te quiero! Mira, voy a comenzar. Saludos a Alessandra. Me voy. Me voy. Oye, señores, señores. Hoy hay un programa más. Se la va a pasar súper bien. Y hoy, ¿cuánto dinero hay, productor? En la llamada del 21, Stephanie, hay 200 en la primera jugada. Y si la persona sabe las cuatro claves de The World, va a jugar por 2,000 dólares. ¡Uy! Por 2,000 billetes. Llama ahora mismo, 6, 4, 1, 21, 7, 8, 7, 6, 4, 1, 21, 7, 8, 6, 4, 1, 21, 7, 8, 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos a ver, señoras y señores. Podría jugar por 2,000 dólares la llamada que entre. Vamos a jugar 21. El más que se acerca a 21, el más que se acerca a 21, puede llevarse todo ese dinero para su casa. Vamos a ver. Hello, buenas noches. Hello. Hello. ¿Quién me habla? Luis Acevedo de Lares. Luis Acevedo de dónde? De Lares. De Lares. De Lares. De Lares. Mi amigo, vamos a comenzar a jugar 21, usted y yo. Ajá. Si usted, la primera mano es por 200. Si luego yo le pregunto las cuatro claves de The World y se las sabe, vamos a jugar por 2,000 dólares. ¿Está preparado? Sí. Ok. ¿Con cuál tú quieres jugar? ¿Con la de la modelo, con Stephanie, con la mía o con la del medio? ¿Con cuál comenzamos? Con la del medio. El medio, ok. Primera carta para mi amigo desde Lares, Puerto Rico. Primera carta para mi amigo. Mi pana, no enganches. ¿Está bien? No. Ok, muy bien. Primera carta para mi amigo por 200 dólares y después vamos por 2,000. 200 dólares. Primero, vamos. Tienes un 6, tienes un 6, tienes 11, 11. Mi amigo, ¿preparado para la próxima carta? Sí. Sí. Próxima carta para mi amigo la una. A las dos y a las tres. ¡Eso! 21. Ok. Mi amigo. Ajá. Has sacado 21. Te quedas ahí, ¿verdad? Sí. Obvio. ¿No? Ok. Tienes 21. Te pregunto, ¿te sabes las claves de The Wall? No, no las sé. No te las sabes. Muy bien. Pues vamos a jugar por los 200 dólares. Vamos a jugar por los 200 dólares. Mi amigo, tú tienes 21. Sí. Y Alex tiene, la primera carta es un 2. Segunda carta para Alex DJ, es un 7. Tenemos 9. Próxima carta para Alex DJ, tienes un 6. 15. Próxima carta para Alex DJ, por los 200 dólares. ¡Me pasé! ¡21! Eso es. Te llevaste los 200 dólares, mi amigo. ¡Felicidades! Mi amigo, desde el área. No enganches, mi amigo. ¿Está bien? Muchas felicidades. No enganches, pero mira, no enganches ni palcará, que usted se llevó 200 dólares en el 21. Y ahora nos vamos, señoras y señores, a ¿cómo? ¡Canto! ¡Dímelo, JD! Gracias, nuestra buena gente de Nuki BC Institute. Demuestra de qué estás hecho. Llama ahora a 1-800-917-8687. Bueno, ahora sí. Mis amigos, tengo por aquí el primer participante. Jorge, Jorge, ven. Ven para acá. ¿De qué polo tú eres? Yo soy de Junco. Tú eres de Junco. Ven para acá conmigo. Ven. Mira. ¿Qué vas a cantar en la noche de hoy? Por aquí el micrófono. ¿Qué vas a cantar? Hoy voy a cantar No te vayas, de Camilo Echeverry. Muy bien. ¿Y usted se dedica a la música? ¿Usted es estudiante? ¿Trabaja? Yo soy estudiante ahora mismo. Es estudiante y vive en Juncos. ¿Y su pasión es la guitarra? Depende, porque la guitarra, la trompeta y de vez en cuando el piano. Ah, no, pues tú tocas de todo. No. Que traigan el piano. Que traigan el piano. Ok. Bueno, mi pana, pues estamos listos. ¿Preparados? Sí. Con ustedes, Jorge, en el tema No te vayas. Ya falta un poquito pa' volver a verte. Mi boca sin tu boca es una eternidad. La noche tiene cara de que va a estar buena, buena, muy buena. Ponte lo que quieras que a mí bien me da. Me gusta cuando dices que también me extrañas, que te hago falta. Como tú a mí, tiraré la casa por la ventana. Sé que también te mueres de gana. Si quieres, quédate hasta mañana. Ay, no te vayas. Ay, no te vayas. Que los vecinos traigan la pista. Mientras tú y yo cerramos la puerta. Que voy a darte lo que tú quieras. Ay, no te vayas. Ay, no te vayas. Que no entre la luz ni por la ventana, sino el calorcito se nos escapa. Y que tu olorcito quede en mi almohada. Que no se vaya, que no se vaya. Que no entre la luz ni por la ventana, sino el calorcito se nos escapa. Y que tu olorcito quede en mi almohada. Que no se vaya, que no se vaya. Lo que no se vaya, que no se vaya. Guau. Y usted tiene por ahí fanaticada. Ya veo por ahí que están gritándole por ahí. Yeriza, pues estamos listos. Demuestre de que está hecho con ustedes. Yeriza Allende. 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 Me gusta mucho. Y donde te pueden conseguir las redes sociales. A través de Red Productions. Si es La Espresa. Si es Team Gerardo con Underscore primero. Muy bien. Así que Team, estamos listos. Listo. Sería más fácil ¡Tim Geraldo! ¡Tim Geraldo! Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te digo Que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Fuente el aplauso Gracias brother, excelente Pasa tu posición por allá Óyeme, nuestros amigos Atención a todos los estudiantes de escuela pública De nivel superior de Puerto Rico Mira, si tu escuela Escucha bien, esto es bien importante Para todos los estudiantes Y los padres y los maestros Para que estén enterados Si tu escuela pública de nivel superior Si tu escuela aún está cerrada Puedes continuar tus clases online En National University College Mira, regístrate En registrocursosenlinea.dde.pr Antes del 21 de febrero Para que puedas tomar tus clases De español, inglés, ciencia, matemática En formato 100% online Mira, y es libre de costo Llámanos al 1-888-431-0121 Para orientarte O visita cualquier de nuestros recintos O centros Extensión alrededor de la isla En National University College Creemos en ti Para hacerlo más fácil En National University College Nuestros amigos de todo Puerto Rico Las escuelas superiores Que no han abierto todavía Tienen la oportunidad Ustedes se pueden graduar 100% online Con nuestra buena gente De National University College Aquí en Puerto Rico Y para ustedes No tiene costo, es gratis O sea que usted se va a poder graduar Pasa Gracias a nuestra buena gente De National University College Tienes hasta el 21 de febrero Para que puedas tomar tus clases De español Fuerte el aplauso National University College Ayudando a Puerto Rico Nosotros vamos a una pausa Esto es Puerto Rico Gana Puerto Rico ¡Gracias!